Vamos a Alexa, a Éxodo 25 por favor, aleluya, bendito sea el señor, Éxodo 25 y vamos a ir a Hermana Laura necesito la concordancia con usted por favor, pásale la concordancia a la hermana Laura La tenía, ahí la tiene el hermano Manny, la concordancia, porque no está completa la parte que vamos a ver Por eso quiero que, Éxodo 25, hermana Alexa, y ve hasta donde dice, madera de acacia Éxodo 25, madera de acacia, vamos a leer todos Es madera de sitín, es esta, está bien, pero espérate, súbete tantito para, para, ahí quédate Desde el oro, consulte hasta aquí mi amor Va a ser el número 11 Si es el 11, hermana Laura, dice, lo que pidió, lo que pidió Dios al pueblo que le entregaran Y si todo aquel que me traiga de voluntad de corazón, si, todo aquel que me traiga oro ¿Qué representa el oro, Víctor? Rápido Oro, el oro, el oro, representa nuestro orgullo de revelación Orgullo de revelación La plata La plata ¿Orgullo de qué? Orgullo de... Redención Redención El cobre o el roncel, ¿orgullo de qué? Satisfacción El jacinto El jacinto que representa ¿Qué es jacinto otra vez? El azul Oh, el azul ¿Qué es? Aliento de odio De odio León Odio, rabia, ¿se acuerda? Sí Que respondemos como, como leones El púrpura, ¿qué significa? Ídolos Los ídolos que traemos dentro, todo eso tenemos que ir entregando Amén ¿Qué más significa lo que sigue? Púrpura El rojo ¿Qué es el rojo? ¿Qué representa el rojo? Eh... El... El coraje La ira El enojo Sí, el enojo Tenemos que entregar nuestro coraje, nuestra ira, nuestro enojo ¿Qué significa el carnesí? El abuso Son puntos sobre los negativos Sí, es lo que tenemos que entregar, es lo que nos está pidiendo Dios Esto representa, cada uno de los metales o telas Representa algo dentro de nuestro ser que tenemos que entregarle a Dios El carnesí No abusar de los demás Amén No abusar de los demás Pero, ¿qué más representa, hermano? En muchos sentidos, desde lo... Abusándolos, no pagándoles O aprovechándolos, tanto matándolos espiritualmente O matándolos con palabras Amén Abusando de los demás Ok Alexita Esta Ok Sacarles ventaja, tampoco sacarles ventaja De ahí viene, de ahí viene un animalito especial Acuérdeme, ¿cómo se llama? Tola Tola ¿Qué es Tola? Es un gusano ¿Qué representa el gusano? ¿O qué hace el gusano? Con su mano La sangre Debora 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 Es la sangre que devora el pecado Eso representa Amén Es Tola Y luego, ¿qué más sigue? Lino fino ¿Qué representa el lino fino? Adiós Purificado Nuestras falsedades Las cosas blanqueadas Sepultos blanqueados Aparentamos lo que no somos Amén La máscara Sí Estamos Geriondos Podridos Por dentro Y por fuera Apantallamos Con una pantalla Que no es real Por dentro estamos Podridos Como por afuera Lo mismo que hacían ¿Quiénes, Víctor? Los fariseos Los fariseos ¿Qué hacían ellos? Se ponían de Hacían largas oraciones En las casas de las viudas ¿Cuál era la intención? Para que todos lo vean Despojarlas Despojarlas Ellos tenían rapiña O sea Espíritu Avaricia Víctor Iban y les Arrancaban y les Quitaban lo poquito Lo mucho que tenían Porque hacían oraciones Muy buenas ¿Vieron qué bonito Oraban? Pero era pura Pantalla Hipócritas Dijo Escribas y fariseos Vosotros Que vas a las casas De las viudas Y haces largas oraciones ¿Sí? ¿Para qué? Para robar Aparentas lo que no eres Una espiritualidad Que no tienes Amén Eres falso ¿Se acuerdan lo que pasó con Pablo? Amén Que uno de los sacerdotes De los sumos sacerdotes Ordenó que fuera golpeado ¿Sí? Y le dice Dios también te va a castigar a ti Y sepulcro Blanqueado Dijo ¿Al sumo sacerdote Ofendes? Perdón Dice Yo no sabía que eres sumo sacerdote ¿Por qué dijo eso Pablo? Porque no traía No traía las vestimentas Del sacerdote Porque iban Y Iban con el afán De lucrar Buscaban la ganancia Propia Sacar El provecho de los demás Amén De la fe De las enfermedades De las necesidades De los demás Y la mayoría de los cristianos Somos así hermano Amén 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 ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué sigue? Después del vino vino ¿Qué sigue? Pelo de cabra Pelo de cabra ¿Qué significa el pelo de cabra? Es el ser descarado Tener la resistencia Siendo descarado Es una armadura Descarado Desfachatez Sinvergüenza Cínico Cínico ¿A poco hay cristianos de esos? ¿Habrá? Sí Por supuesto que hay Y mire La mayoría somos así Amén ¿O no? Amén Cuando la palabra de Dios dice Haz esto ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Por qué tú lo dices? Hermano Es que la palabra lo dice No, no, no A mí espérate que me hable Dios Amén La palabra no es No es la palabra de Dios Amén Amén Estás agraviando la palabra ¿Quién es la palabra? Cristo Dios ¿Qué le estás diciendo a Dios? No me interesa lo que tú digas Amén No me interesa ni lo que digas Ni lo que pienses Yo voy a hacer lo que yo quiero ¿O no decimos? No, no A mí que me hable Dios Si no, no, no lo voy a hacer La palabra La palabra es Es la palabra de Dios Amén Estoy negando entonces la palabra de Dios O estoy negando a Cristo ¿Qué más hermano? ¿Qué sigue? Pelo de cabras ¿Qué más? Ahí está Dígale Léalo Teñidas de qué? Teñidas de rojo Teñidas de rojo ¿Qué representa el rojo? Otra vez El coraje La ira Las contiendas Los pleitos Los celos Las disensiones Uy, todo eso tengo que entregar No, Dios ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dios no está diciendo que lo entreguemos ¿Cuándo voy a teñar? Amén ¿A poco todo eso está dentro de mí? ¿A poco no? Amén Y me tengo que deshacer de eso Amén Si Dios me está pidiendo que me deshaga de eso ¿Cuál es la intención de Dios? Cuénteme Hacer un templo de De amor Dios quiere hacer un tabernáculo de amor ¿En dónde? Dentro de nosotros Dentro de nosotros Amén Dentro de nuestro corazón Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él ¿Porque de él mana? La vida ¿Cuál vida? Cristo Hay una vida eterna En ese corazón Amén Que Dios quiere Que la tengamos Que la tengamos Que la vida Dice que la vida eterna es Cristo Amén Amén Gloria a Dios ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? Pieles de tejón Pieles de tejones ¿Qué representan los pieles de tejones? El rechazo Para empezar Resistencia Rechazo Y resistencia Ya sea Tanto a Dios Todo Al mundo Cuando Jesús lavó los pies A sus discípulos ¿De qué los lavó? Del polvo del rechazo ¿Cuál era la idea? Para que ¿Para qué? Nomás les lavó los pies Y ya digo Ya les quité el polvo del rechazo Y ya Ya están bien No para que ¿Cuál era la idea? Haciendo las obras del Señor Para que no Para que no les hicieran daño Cuando fueran rechazados Cuando un Cristo vive Un Cristo te ama Y alguien te dijera Ya A mí no me hagas de su religión A mí no me venga Con cosas esas Que no nos afecte Este hombre es católico ¿O no vio la luz ahí en la puerta? ¿Eh? No se admiten propagandas ajenas A esta religión ¿Verdad? No la veo Casa de católicos ¡Aleluya! Este hogar es católico ¿Tenemos? Amén Entonces ¿Qué es lo que sigue Hermana Alexa? Madera de citín Madera de citín Pon la palabra citín ¿Qué significa? ¿Qué es lo que quiere Dios Que le entreguemos? Madera de citín Nos está pidiendo citín Síguele mi amor Acacia, un árbol, un bosque Váyase a la numeración Hermana Laura 78-48 ¡Aleluya! 78-48 ¿Qué significa? Cuando lo encuentres Por favor ¡Aleluya! Bendito sea el Señor Gracias Un árbol, un bosque ¡Aleluya! ¡Bendito Jesús! Sí ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Cuando lo encuentres Me dice Hermana Laura Por favor Bájale tantito Aleluya Estamos en el once ¿Verdad? Madera de acacia Dice Abel 78-48 Sí, es el once Número once La cosa número once Que nos pide Sí ¿Estamos bien hasta ahí? Amén ¿Lo encontró el hermano Laura O le doy otra numeración? Ahí va 78-48 ¿Lo tiene? Es madera de acacia Pero El once Permítame tantito ¿Ya lo tiene? Sí, amén El once En Corintios 13 El amor No El amor Se goza De la verdad Ok El once En Corintios 13 Es el amor Se goza De la verdad ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Cristo! Aquí le voy a responder De nuevo Su Su pregunta Hermana Laura La pregunta Que hizo hace rato ¡Aleluya! Vamos a ver ¿Qué es la madera de acacia Hermana Laura? ¿Qué representa? ¿Qué significa? Quizás Solo en lugar Sí Lo dice Varas de madera Sí De lo mismo que Viene otra numeración Sí 38-50 Sí Acacia Sí De sus espinas Castigadoras Acacia Espinas Castigadoras ¿Qué más? Acacia Ajá Y viene otra numeración 72 52 Perdón 77-52 78-50 Oh 78-50 Ok ¿Qué significa? Ponga atención ahí Azote Ajá De una raíz De otra madera Que no se usa Perforar Pero Solo como No se preocupe Flagelar Aguijón Aguijada Azote ¿Es todo? Sí ¿Sí? Tiene otra No se preocupe Ahí está Fíjese La madera La madera De acacia O la madera De citín Representa A estas actitudes Que usted y yo Tenemos contra Todos los demás ¿Ya viene otra? Flagelar No se preocupe Con esto Vamos a tomar Vamos a tomar El ejemplo rápido Para proseguir ¿Qué significa Flagelar? ¿O qué significa Perforar? ¿Y qué significa Azotar? ¿Y qué significa Aguijón? Cuéntenos Flagelar es Que uno mismo se Golpee Golpee ¿Sí? Se autocastigue Autocastigo Déjame ir Autocastigando Yo me estuve Autocastigando ¿Cuántas personas Hermano De los cristianos Todavía tenemos El síndrome Del católico Nos plaquelamos O nos autocastigamos O nos reprendamos Somos merecedores De este tipo De castigo Y nos estamos Autoplagelando Toma Suena como yo Amén Si 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 No entiendo Esa palabra ¿O no? Amén Amén Cuando está haciendo Eso Hermano ¿Qué está pasando Dentro de usted? ¿Qué tipo de espíritu Tiene? El espíritu Juzgado Ah ¿Es un espíritu Correcto El que está haciendo El que no se usa De la verdad No Porque es un espíritu Contrario Es un espíritu Un espíritu Que no se usa Es un espíritu Contrario A la naturaleza De Dios Dios no quiere Que se autoflagele Usted O que se autocastigue Dios quiere Si Regañarlo Castigarlo Pero quiere ser Él Para que a través De ese castigo Usted entienda Que es Dios El que está tratando Con usted Si usted Se autocastiga Se siente Autosuficiente Amén Para castigar Sus pecados Está tomando El lugar De Dios Amén Amén ¿Estás entendiendo? Amén Ahora para que se me quiten No voy Ya se me hizo tarde ¿No le he pasado Algunas veces Que viene la iglesia? Amén Ahora para que se me quiten No voy ¿Cómo para que se me quiten? ¿Ese pensamiento es de Dios? No Pero usted Satanás Entonces ¿Por qué? Satanás es el que no me quiere ¿Por qué se está flagelando? Para recibir la bendición ¿Por qué se está flagelando? Autocastigando Poniéndose un castigo Que Dios no le ha puesto Santo Amén Perdón Amén ¿Por qué me dejó usar Por Satanás? Y luego se portó mal Y por pura casualidad Hay Santa Cena En la iglesia Aleluya Ahora para que se me quiten No voy a tomar La Santa Cena Está negando la sangre Y el cuerpo Perdóname Señor La verdad y la sangre Está tratando de limpiarse Solo Ay Padre Santo Se está auto Justificando Justificando Y tomando el papel De Dios El papel Que le corresponde A Dios Se está Aullando Aleluya Está tratando De que su sangre Rueda Como si fuera La del Corvero Santo O sea Saliéndose Voluntariamente Del camino No voluntariamente La están sacando O lo están sacando Pero muy Sutilmente Están siendo sutiles Porque está llegando Ahora Ay Padre Santo Cuando lleguen Esos pensamientos Hermano Son suyos ¿De quién son? De Satanás Los pensamientos No vienen de Satanás Los pensamientos Vienen de Leviatán Bueno de Leviatán Amén Vienen de adentro Amén Vienen de adentro Están tratando De hacer Lo que se Quiebre En el propósito De Dios Amén Que se desvíe En el propósito De Dios Y luego viene Otra voz Por fuera Vos Si mejor no vayas Mejor quédate Amén Al cabo ahí está Enlace Puedes ver Muchas predicaciones Pon la radio Cristiana Ahí puedes ver También otras Predicaciones Es más Quieres ver al mismo Cuéntate en internet Hay muchas Predicaciones de ellos Y que de la gloria De Dios Que cayó en el templo Que de la gloria De Dios Que descendió Se perdió En el templo Que de la porción De sangre De misericordia Que iba a caer Sobre ustedes Ese día Amén Se la perdió Amén Se la perdió Se la perdió Se la que no Se auto castigó Háblenme de las perforaciones ¿Eh? ¿Qué pasa con las perforaciones? ¿Qué es eso? Son también demonios ¿Qué pasa cuando usted se hace agujeros en su cuerpo? Me duele ¿Cuántos agujeros se han hecho ustedes en su cuerpo? No es el tema Pero estamos hablando de algo que nos está pidiendo el Señor Agujeros en los oídos Agujeros en el oído Agujeros en el oído Agujeros en el oído Agujeros en la nariz En los labios Agujeros aquí En las cejas Acá Acá Agárrese Agujeros Y luego Este de aquí principalmente Lo van haciendo más grande El de aquí del labio también ¿Y luego? Hay unos que hacen bien Y luego ya aparece un de los fabricantes ¿Qué están haciendo ahí? Sacrificando Ay padre esa cosita Blagelándose Sí Están haciendo un sacrificio de cuerpo Pero no para Dios Para Satanás Están ofreciendo su sacrificio Su flagelación Pero no es para Dios Están haciendo una ofrenda A quien no deberían de estar Que no conocen Amén No saben Ahora ¿Por qué lo hacen? Pues hay muchos que sí saben Ignorancia ¿Por qué lo hacen? Algunos por ignorancia Algunos por ignorancia Y otros por... Otros según que por belleza Hay algo que se llama espíritu de ignorancia Espíritu de ignorancia Espíritu de ignorancia Se lo están ofreciendo a él Ay padre El espíritu de ignorancia manipula perfectamente bien ese tipo de cosas Tú hazla ¿Te gusta? Tú hazla No pasa nada No estás afectando a nadie No estás agrediendo a nadie Si no le atina a nadie Aquí te va a odiar nomás tranquilo Tú hazlo Eres tú Es tu cuerpo ¿Verdad? Que de aquellos que empiezan a llevar por ese camino a sus niños a corta edad Ahora Ahí le va Hay otra manera de flagelar Que de flagelar a un ser humano con la mirada Amén Con la actitud Golpear con la mirada Golpear con la actitud Claro El ojo maligno Un ejemplo Dígame Fíjese bien Que no entiendo Cuando usted está enojado conmigo Y me ve de lejos Usted me avienta una mirada Que si las miradas se me matan ¿O no? Como el ojo maligno Usted prefiere Es diferente eso Usted prefiere No haberse topado conmigo Porque esa mirada Tiene mucho que decir Bendito Jesús ¿Lo entiende? En las iglesias En las iglesias existe mucho de eso hermanos Amén Usted llegó al servicio pero viene fulanito de tal Eh, ya lo viste Flagelar, despreciar también Esa es la parte hermano Es la palabra desprecio La que se usa con los ojos Lo estoy despreciando y lo estoy tratando de hacer sentir Vivo Lo estoy traspasando porque Lo estoy tratando de hacerse sentir El que lo desprecia lo está atravesando con la pura vista Lo más bajo que se pueda Que se note Que se note Que me cae mal Que se note Que no lo soporto Gloria a Dios Santo Aleluya Y no se lo voy a decir Con la boca Que se aguante Pero con los ojitos ¿Qué tal? Y luego viene de frente Y no Vente, vente, vente Vente, vente 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 Vente, vente Y luego viene Oh sí Te lo topas de frente Y hasta le haces como si lo fueras a cornar ¿Verdad? Ya tú se A ver acércate Que veas como te va Y no le haces Que se note Actúa muy bien Que se note Que me caes mal Que no te puedo ver Que no te soporto ¿A alguien le está hablando, señor? Tanto Amén, amén, amén Amén, amén Víctor, no me llenas a por qué está Alepa La sangre de Cristo Jesús No te preocupes Lo que pasa es que ya está avanzando el tiempo Y tenemos que ir La predicación es larguísima el día de hoy ¿Entiendes esa parte? Amén O sea, flagelamos con miradas Con actitudes Amén Flagelar Perforar Pasamos perforación con la vista No se ofende a nadie Pero cuáles de aquí Tenemos ojos muy activos Amén Ojos que se nos levantan Inmediatamente sabemos Amén Que la persona trae ¿Sí o no? Amén No necesitamos ni siquiera Platicar con ella Porque en cuanto a la vez Tú en esto Inmediatamente está Se parece a mamaría a Félix ¿Qué me estás viendo? No ¿Quién me ve? ¿Qué tienes? No ¿Qué trajiste? ¿Qué te hicieron? No ¿Qué te hice? No 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 Pero María Nada No te acerques Así Y lo tiene de posición hasta Como de torero ¿No? Ni te arrimes Porque te agijonea Porque te voy a ir, man ¿De qué? Agijonea Usted lo acaba de decir No lo dije yo Te voy a hacer daño Si te arrimas Es más Arrímate Porque quiero hacerte daño Déjame ser tu padre Déjame nomás Nuevo Y le voy a decir Una o dos o tres Las que traigo Porque las traigo Bien guardadas Y en cuanto lo vea Le voy a decir hasta De qué se va a morir Como el aracán Ahí La sangre ¿O no? Jesús nos perdone ¿O no? Todo eso Que está aquí adentro Que tiene años Y años Y días Y meses Dando vueltas Y dando vueltas Y dando vueltas Con todas las personas Es usted bien nice Pero en cuanto Esa persona Toma posición De torero Levanta la cejita Y empieza a capotearlo Échalo Gente Nomás arrímate tantito Mira Ya estoy Ya estoy listo Un orgullo de flagelar Perforado Que ni se arrime Ah pero uno quisiera Que se arrime Dice Déjalo que se arrime Nomás tantito Que se arrime Vas a ver Quien soy yo Va a sentir el calorcito ¿Conoces abrace? Vas a ver Quien soy yo Le voy a arrimar El juego A los zaparejos Pues quien eres tu Ahora Dios te dice Quien eres tu ¿Qué? No Espérate señor Nomás Déjame la tantito Nomás Nomás Un minuto Aquí Aquí Suéltamelo Ver Vamos a ver Quien soy yo A ver Si no lo ha pensado Si no lo ha actuado Disculpenme que se lo diga Porque todo el ser humano Somos así Amén Eso tiene que entregarse De eso tenemos que deshacernos Esa es la madera de acacia ¿Está hablando señora? Ah No de Dios Víctor ¿Cuántos de los muebles Del tabernáculo Tenían madera de acacia? Cuenta Madera Sí ¿Cuántos estaban hechos de madera? O con madera El arca del pacto ¿Cuál es el arca del pacto? El 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 de El de arriba Ok El que está menos arriba Ok El El Uno ¿Qué más? El de El altar El altar de la oración Dos La mesa de panes La mesa de los panes Tres Estoy pensando en el altar de Por once Cuatro ¿Cuál otro? Por todos ¿Por qué cuánto? Por el nombre del señor ¿Qué es lo que quiere hacer el señor con su nombre? Quiere limpiarlo en nosotros ¿Qué quiere limpiar? Todas nuestras transversiones iniquidad ¿Qué representa la madera? Pecado ¿La madera? Sí, la madera ¿qué representa? Nosotros Quiere limpiar nuestra carne La madera representa nuestra carne Quiere limpiar nuestra carne ¿De qué? De pecado De todo lo que acabamos hablando Amén Y más todavía Quiere usarlo para algo bueno La madera representa la parte humana de Jesucristo ¿Sabía eso? Yo sabía una parte de eso Ahí le va, fíjese bien Una pregunta ¿De qué material está hecho esto, Víctor? A partir de los esteros Bronce Bronce ¿De qué material está hecho esto, Víctor? Bronce y madera Ok, bronce y bronce Bronce y bronce Bronce arriba y bronce abajo Oh, 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 eso es lo que es Los dos están hechos de bronce Sí, amén ¿Sí? ¿Qué representa el bronce, Víctor? Ah, ju... Ah, juicio No juicio, sí, juicio ¡Juicio! Fíjese bien Aquí está enjuiciando la carne ¿Y aquí por qué no tiene carne? Porque está limpio Está enjuiciando el alma ¿Cómo? Porque está limpio ¿Ya estaba juzgado? Juicio y juicio Never mind ¿Cuántos juicios hay en la Biblia? Muchos No sé ¿Quién ejerce juicios en la Biblia? Dios Cristo El Padre y el Hijo Amén Oh, cuántos dan juicio Yo pensaba cuántos El Padre y el Hijo Amén Ay, cuánto ¿Por qué esto no tenía madera? Porque Dios ¿Quién era del Padre? Padre Sí Porque la roja Porque representa al Padre Cristo Representa la divinidad Amén Por supuesto No pensaba de eso ¿Quién cargaba este mueble? Nadie El Padre No El Padre No, no es el Padre No es ser humano Nadie más lo cargaba más que el Padre Amén Era el único que lo movía Amén Dos juicios ¿Cuántos juicios va a haber según el libro de Apocalipsis? ¿El juicio de quién? ¿Y el juicio de quién? El Padre y el Hijo Y el juicio del Hijo Ay, ay, ay Quiero llegar a esto Porque es muy importante Ay, Padre Santo ¡Santo! Quiero avanzar Y no termino de avanzar ¿Está entendiendo lo que estoy tratando de decirle? Amén Sí Sí, ahí va Le voy a dar un versículo rápido Y lo vamos a leer Vamos al libro de Josué 23.13 Aleluya Quiero que vea Para que vea esta parte de la palabra de Acacia En dónde viene Le voy a dar dos versículos Y nos vamos a ir rápido Para ver si alcanzo a darle Lo que yo quiero Josué Josué Sí, Josué 23 Vamos a leer desde el 11 Aleluya 23 desde el 11 Sí Gracias, Jesús Amén Santo, aleluya Gracias, Jesús Aleluya Santo, santo Gracias, Jesús Aleluya Josué 23.11 Ya lo pide 23.11 Amén Aleluya Yo lo voy a leer desde el 11 Y usted lo sigue con su vida Sí, por favor Dice la palabra de Dios Por tanto Ciudad mucho por vuestra Ciudad Cuidado Cuidado mucho por vuestras almas Que améis a Jehová vuestro Dios Sí Porque si os apartareis Y os allegares A lo que resta de Acuestas gentes Que han quedado con vosotros Mejor lo leemos en la 1960 Porque no lo estoy entendiendo mucho Y si concertareis con ellas matrimonios Y entrares a ellas Y ellas a vosotros Ah, ok Le leo la 1960 Amén Porque está poco entendible En la 1909 Aleluya ¿Ya lo tiene Manalara? Sí, amén Me lo lee por favor Para decirle que es lo que Cual palabra vas a buscar En el nombre de Jesús Porque Si os apartareis Sí Y os unierais A lo que resta de estas naciones Amén Que han quedado con vosotros Sí Y si concertareis Sí Con ellas matrimonios Mezclándoos con ellas Y ellas con vosotros Sabed que Jehová vuestro Dios No arrojará más A estas naciones Delante de vosotros Sí Sino que os serán Por lazo Ahí lo tengas Sí, sí Sí Por tropiezo Por azote Esa palabra Azote ¿Qué representa aquí? ¿No lo leíste mi amor? Azote Sí Ok Azote Súbele ¿Qué significa? La misma palabra Azotar Y aguijón Es la misma palabra Para plagelar Para perforar Y aguijón Y azote Dios los va a usar ¿O no los va a usar? Amén Amén Pero dice Si te mezclares Si te mezclares Si te mezclares Con las otras ciudades O sea Tu pueblo Es tu pueblo Y mézclate con tu pueblo No vayas a las otras ciudades Y hagas lo que ellas hacen Ni practiques lo que ellas practican Porque si lo haces Te estás corrompiendo Te estás corrompiendo Y te voy a tener que Castigar Azotar Voy a permitir Que ese mismo mundo Al que tú te estás volviendo Te Lo voy a usar Para azotarte Esa parte Dios la va a tener que usar Como testigo De que te portaste mal Amén Lo mismo dice el Señor Cuando usted tiene a su bebé Alexa Alza tu recámara Ya escuché a la mamá Alexa Que alces la recámara Ya van dos tres veces Que te digo Hasta que la mamá se cansa Y hace lo que tiene que hacer Entonces si ella Corre Porque ya ve enojada A la mamá ¿Verdad? Alexa Algo así parecido ¿Verdad que sí? Lo mismo pasa con Víctor Cuando ya Víctor ve enojado A la hermana Laura Entonces sí Se levanta y dice Sí mami Lo que tú digas Como tú digas Inmediatamente yo lo hago Claro que sí Ya, ya, ya Ya voy Lo mismo quiere hacer Dios con nosotros Si nos advierte Y nos advierte Y nos advierte Y no hacemos caso Va a tener que Corregirnos Azotarnos Flagelarnos Aguiconearnos Aguiconearnos Vamos a la otra parte De la palabra Quiero que entiéndase De esa parte Entonces ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor? La madera De acacia O el sipir O nuestra forma De azotar O de flagelar O de castigar O de aguiconear A las personas Que no nos portemos De esa manera ¿Lo está entendiendo? Amén Si está claro o no Amén 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 Gloria a Dios Vamos a Deuteronomio 2863 Deuteronomio 2863 Quiero que vea esto El amor Se goza ¿De qué? De la verdad Fíjese bien el ejemplo Que le acabo de poner Si Alexa No alza su recámara Si Y la mamá viene Y le jala las orejas O le da unas nalgadas O sea Por su comportamiento ¿Está bien la mamá o no? Si Amén Me escuché un si Y un amén ¿Está bien la mamá Si o no? Amén Amén ¿Estaría bien la mamá Si o no hijo? Mi tronco Si está bien ¿Verdad que si? Si Entonces Si Dios viene Y hace lo mismo Con ustedes y conmigo ¿Estaría bien? Si o no? Si Por supuesto Aleluya Aunque no me guste Está bien Aunque no me guste Dios se goza En la verdad Entonces Si Dios viene Lo mismo que Dalia Y castiga a su hija Y recibimos el castigo Él está actuando En la verdad ¿Si o no? Amén Amén ¿Por qué nos castiga? ¿Cuál es la idea? Desobediente Para corregirnos ¿Es Dios malo? No ¿Qué es lo que está tratando Dalia De enseñarle a Alexa A través de Esa caladita de greñas O esa caladita de orejita O esa caladita en las pompis Corrigirla Educarla Está Corrigiéndola Está Educándola ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros? Amén Gloria a Dios Condoros Aleluya Vámonos Leámoslo Deuteronomio 28-63 ¿Quién lo tiene? 28-63 Aleluya Está atrasito ahí de Josué Misich 73 6-3 Fíjese bien ¿Usted cree que a Dios le ha gustado castigarlo ¿Si o no? ¡Uy! ¡Santo! No ¿Quién dijo no? Yo Hermano Meni Hermano Víctor ¿Quién cree que Dios se goza Cuando lo está castigando a ustedes? ¿Si o no? ¿De Dios se goza cuando me está castigando? Si Cuando lo castiga a usted ¿Se goza o no se goza hermana Laura? Dios con usted Cuando lo está castigando Amén ¿Si se goza o no se goza? Amén Hermana Schole ¿Se goza o no se goza a Dios? Cuando te está castigando Amén ¿Por qué se burla? ¿Por qué se va a burlar Dios Si me está castigando? Está creando que ya la está enseñándolo ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se está burlando? Porque sabe que Conocemos lo mismo los papás Amén ¿Eh? Te dije ¿Eh? Y luego ¿qué hace el niño? ¡No te burles! ¡Ay! Ya más fuerte ¿no? Dios hace lo mismo, ¿sí o no? Amén Vamos a leerlo ¿Cuál es la idea de Dios? Aleluya ¿Lo tienes, Víctor? ¿Tú qué dijiste que no? Dice, así como Jehová se gozaba En haceros bien Y en multiplicaros Así se gozará ¿Qué? ¿De qué? En arruinarnos Y destruirnos Y seréis arrancados De sobre la tierra A la cual entráis para tomar posesión De ella ¿Por qué se burla o por qué se goza Dios De estarlo castigando? Porque no entendemos Nos habla y nos habla Nos habla y no entendemos Dígame, ¿por qué se goza? Aparte de eso, hermana Laura Porque te corrigió ¿Por qué te corrigió? No estás haciendo lo que te ordenó Porque sabes que de allí No lo vamos a alinear Ya va corriendo a hacer ya lo que pidió Él conoce el final del producto Y si no obras de esa manera No vas a llegar a donde eres Él conoce el final del plan maestro contigo Entonces Si no viene y te pone tus cachetadas Te pone tus nalgadas Con todo el que se está riendo Porque él sabe que está actuando Porque él sabe que está actuando A tu favor No me entiendes Y lo dice Es que no quiero eso No me gusta Aunque no te guste Te tengo que dar Te voy a dar Están violando mis derechos No te burles Si me burles Porque yo sé que después de esto Vas a entender la lección Y te digo Ahí viene otro Y vas a alcanzar a lograr a llegar Y vas a lograr El plan Y El pacto que hiciste conmigo Amén Amén ¿Me está entendiendo? Entonces Dios te tiene que gozar Amén Aunque te duela Es que es difícil entender esa parte Pero nosotros como papás nos reímos A mí me tocaba mucho reírme de mis miembros Amén Yo me he reído porque están allí Y yo ¿Sí? Porque ya que hayamos dicho que no lo hiciera Sí, hermano Es como En la misma día Cuando abuela Recuerda uno lo que hacía Diciendo Era justo lo que mi padre me hacía Que voy Amén, hermano Dice la palabra Dice la palabra En cuanto a lo que el hermano dijo Dice la palabra de Dios Dice Al principio Al hombre le parece Mala corrección Sí, sí Pero con el tiempo Comprende que fue para bien Y la gracia Exactamente Amén Eso es lo que Dios quiere hacer Sí, Vitor, rápido Yo Escuchar esto de que los padres Se Como Rían tantito De De No Mucho No Que sería Yo me he recordado De como mi papá Ha castigado Mi hermanita Ashley Y mi papá Y que Yo he escuchado Que Cuando corren Imediatamente Sería diciendo Ahí va La mala educación O la rebeldía Es algo parecido a un cáncer Que nosotros como padres No queremos que ese cáncer Cresca Amén Amén ¿Verdad? Entonces que tenemos que hacer Cortarlo 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 a tiempo Mala educación Entonces si usted ve una mala actitud De sus hijos Lo corrijo Gracias hermano Porque si no lo corrige Va a terminar en la cárcel O en la tumba Muy pronto Amén O de drogadito En las calles Amén No está entendiendo Amén Si lo enderezo a tiempo Si le enseño a tiempo Lo que la palabra de Dios dice Y como dice la palabra Y lo que yo he aprendido Y lo que mis padres me enseñaron Dentro de las buenas cosas Entonces quiere decir Que estoy bien Amén Y aunque te enojes Y no nada más Aunque te enojes Aunque te duela Amén Y aunque me burle Amén Tú vas a hacer caso Amén ¿O no? Amén ¿Si o no? Aleluya Amén Santo Entonces ahí el Señor Se va a gozar junto con nosotros Porque estamos obedeciendo Amén Y si le entregamos la madera de Acacia Él va a hacer muebles Cuatro muebles especiales Uno que está bañado de cobre Y los otros bañados de oro ¿Se fijó o no? Sí, amén Amén ¿Qué representa el oro? La santidad Si usted hace caso y obedece Va a terminar siendo apartado Amén Aleluya Para Dios ¡Santo! Va a terminar siendo revestido De santidad ¡Gracias bendito! Vamos a construir muebles Para el tabernáculo De oro Aleluya ¿Lo tiene? Sí Amonos al siguiente Aleluya Número 12 Número 12 Redones Aleluya Gracias Jesús Gloria a Dios ¿Se está entendiendo mis hijos? Amén Aceite para el alumbrado ¿Sí? Amén ¿Qué significa ese? Víctor Quiero que vaya a Corintios 13 Porque aquí vamos a ver la parte de Corintios 13 Hermana Alexa Y vamos a ir a Quiero la concordancia Hermana Laura, por favor Porque vamos a ver en griego Lo que significa eso Aleluya Aceite para el alumbrado Y vamos a Corintios 13 Aquí representa el amor ¿Qué? Todo lo supo Primera Primera Doce Aceite Para Alumbrado ¿Qué nos hace para el manora? El amor Todo lo Todo lo ¿Qué? El doce Todo lo supo El amor todo Lo supo Vale Todo lo supo Y vamos a ir a El amor Vamos a ver el doce Corintios Corintios 13 Primera El amor Todo lo supo Todo lo supo Lo supo A ver Supo Fíjese bien Quiero que empiecen a leer Ahí en 13 Corintios 13 Y luego dice El amor es ¿Qué? ¿Qué es el amor? El amor es ¿Ya lo tienes dicho? Espera Es del cuatro Corintios 13 Cuatro Sufrido El amor es Sufrido Sufrido Y luego aquí el doce dice El amor todo lo supo ¿Será lo mismo? No No Ya se dividió la iglesia Gracias El amor es sufrido Y lo dice El amor todo lo supo ¿Será lo mismo? Ahí uno Dijo Amén Y otro dijo No No creo que Sabe lo mismo El amor todo lo supo Y luego dice El amor es sufrido El número uno es El amor es sufrido Pero en el doce es El amor todo lo supo Pone en griego ¿Qué significa? Dame la numeración Tengo Cuatro Siete Veinti Aleluya Cuarenta y siete Veintidós Cuarenta y siete Veintidós Váyase Cuarenta y siete Veintidós Hermana Laura ¿Qué significa el amor todo lo sufre? No es lo mismo hermanos Hermana Dalia y hermano Hermano Meli No es lo mismo En el amor En el amor es sufrido Es un material Lo que nos está pidiendo Y es el oro ¿Se acuerda? Amén Es el orgullo De revelación De revelación Amén Y aquí el amor todo lo sufre es completamente diferente La numeración es cuarenta y siete veintidós Víctor Sí Amén Cuarenta y siete veintidós Fíjese bien aquí está en griego Griego Ponga atención porque esta lección es muy importante Vamos y vamos a apurarnos porque quiero apurarme Cuarenta y siete veintidós Cuarenta y siete veintidós Cuarenta y siete veintidós Sufrir Viene otra numeración Ahí está bien Todo lo cubre con silencio Léalo de nuevo ¿Verdad que sí? Amén No es lo mismo Aleluya Quiero que ponga atención en esta frase Todo lo cubre con silencio Pero que también significa Techo o techar Techar ¿Verdad que sí? Sí, amén Amén Quiero que tomes esto, Víctor Por favor ¿Qué es un techo o qué es techarismos? Urfín Urfín, ok El techo ¿De qué nos pide que nos cubramos el cemento? De su sangre Que nos mantenemos debajo de la sangre ¿Estamos bien? Amén Amén Ahora, fíjese Sí, hermano No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Todo lo cubre con silencio ¿Qué significará esta frase Todo lo cubre con silencio? Deme algún ejemplo Sílito Todo lo cubre con silencio Yo estoy pensando que Como que Que todo lo cubre con silencio Que no Que no Habla Que no nos quejemos Que no queja Que no se queja Que no se queja Que venga En lugar de quejarnos Venir delante de él Venir delante de él, ok En silencio En oración Hermano, vení Dame su opinión Callarlo Callar ¿Callar qué? Sancho Como el enojo O el Cuando nos hacen Algo Daño Sí Sancho No ¿Quieres decir algo? Todo lo cubre con silencio Fíjame Dame, dame, dame Es cuando Cuando el Cuando el Cuando el Dios Rosano habla Amén Es otro padre No 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 Que vayamos A ver Ah, ok Ok Pues como Muchas veces no me conviene Decirle muchas cosas A mi esposa Sí Como Jesús En silencio Sí, sí, mamá Ay, me gusté Yo no me recordé De eso Como cuando Jesús Iba en la cruz ¿No? Amén Que él Pues iba Sin dejarse Sin dejarse Nomás iba Cargando su cruz Con su dolor Y su todo Pero iba Cargando Él iba cubierto De sangre también Amén Sí, hermano Amén La otra sería Cubrir la multitud De pecados En silencio Hermano Laura, siga No, lo mío Era lo mismo Que dijo la hermana Dalia ¿En verdad? Lo que yo iba a decir Lo iba a decir Lo iba a decir Callado Callado No habló Ningún palabra También cuando Lo preguntaban Lo decían Cosas Testificaban Contra de él Que él Todo se cayó Se quedó Callado Le voy a poner un ejemplo Le voy a poner ejemplos Muy tontos Muy tontos En efeos Está bien Lo que ustedes Están opinando Pero ustedes Están Espiritualizando Esta parte Que Dios Nos está pidiendo Yo lo juro Y con Traigo algo En la cara En el problema Traigo algo En la cara Y luego Le voy a decir Ya Hasta que me dice ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? ¿Qué trae? ¿O qué? Y luego Pues como no me quiere hacer Queda de vergüenza ¿Verdad? ¿Qué pasa? Ya me ayudó Para limpiarme la nariz Dije la cara No dije la nariz Se imaginaron Se imaginaron Todos la nariz ¿Verdad que sí? Yo no ¿Verdad que sí? Yo no Y eso exactamente Lo que iba a decir Ok ¿Qué pasa? Si yo saliendo De ahí De la oficina Llega Por ejemplo La hermana Laura Y no se aguanta La hermana Silencio ¿Qué cree? ¿Qué acaba de pasar? ¡Uy! Ya no me voy a aguantar ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pues qué trae, hermana? Díganos ¿Quién cree que vino ahorita? ¡Pues díganme, quiero! Ni lo va a creer Ni lo que pasó ¡No! No sé si es más ¿Qué pasó, hermana? No, no pasó, hermana Hubiera visto cómo estaba Ahí en la cara ¡Ja, ja, 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 ja ¿Y ni cuántas se había dado? ¿Y qué hizo, hermano? No, pues yo como no quería que... ...hacer lo que había que es mi vida. Y yo le hacía señas y no me entendía. Y yo por más señas, ¡hasta que le dije! ¿Está bien que alguien me lo conoce? No. Esto se llama Gossip. ¿Se llama qué? Gossip. ¿Te traducen? Como... Burlar. Burlar. Mojarte. Mojarte, burlarte. Entonces, ¿qué tiene que haber hecho, hermano? Callarte. A ver, ¿te han dicho del mamá? Inmediatamente. ¿Y a usted y...? Dejadlo así. Ay, pastor, parece que te resucionan. ¿Y lo hacemos? No. No. ¿Hacemos lo que le acabo de poner de ejemplo? Sí. Sí, muy seguido lo hacemos. Diferentes, con diferentes... El 90% de las personas cristianas... Estamos desvirtuando. Lo hacemos. Sí. Amén. Estamos desvirtuando... Todo lo cubre... Con silencio. No, lo contrario. Estamos haciendo todo lo contrario. Lo desvirtuando con... Con gozo. No, no. Hay una parte en la palabra de Dios que dice... Hay de aquel que mire la desnudez. Amén. Estás desnudando a tu líder. Amén. Amén. Y no delante de ti, porque Dios te lo desnudó a ti para que lo cubrieras. Amén. 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 Pero tu... Ay, Padre Santo... Lo exhibiste... Así como exhibieron a jesucristo desnudo... Lo desnudaron... Y desnudo lo crucificaron. Y no hubo quien lo tapara. Y qué estaba haciendo yo? el ejemplo que acabo de poner que estaba haciendo en una cita conmigo desnudándome paseándome exhibiendo mi desnudez mostrando mi desnudez delante de todos y el otro recibió la desnudez para seguir desnudando al líder lo entiende o no lo hacemos o no lo hacemos perdónenos vamos a quiero darle este cambio hermano porque este cambio es tremendo es fuertísimo aleluya, gloria a Dios, vamos por favor bendito sea el Señor primera de Corintios, aquí está este principio y vamos a buscar esta palabra ¿puedo borrar mis hijos? también, aleluya voy a borrar de este lado gracias discúlpeme pero nada más le voy a dar este principio y con eso vamos a ir terminando mis hijos porque yo sé que tenemos que terminar temprano pero me interesa que apunte este principio aleluya primera de Corintios le dije nueve vamos a leer desde el once aquí está este principio pero vamos a buscar la palabra nueve nueve once simla esta es la palabra simla sí, que representa todo lo cubre con silencio esta es la palabra hebrea y esta es la palabra que representa todo lo cubre con silencio se lo voy a poner y la numeración es hermana Laura ochenta setenta uno para que la vaya buscando ochenta ochenta setenta uno quiero que mire hermano este principio porque tiene grandes consecuencias delante de Dios cuando no aprendemos a resguardar al hermano a la hermana al líder y nos encargamos de difamarlo y nos encargamos de destrozarlo de desnudarlo delante de todo el mundo mostrándole la desnudez a cualquiera que nos pida o nos pregunte por X persona o X y lo hemos desnudado de tal manera que lo hemos exhibido delante de todo el mundo en esta iglesia son así en esta iglesia son así un bendito nos está teniendo este principio hermano es importante que aprendamos a callar a mirar y a callar y aprender a cubrir a nuestros líderes a nuestros hermanos con un manto llamado chalda simla ya rayas ya rayas chalda simla ah que ya lo tiene corintios corintios 9 11 verdad 9 es del 11 lo tiene hermana Laura me lo lee por favor aleluya no se quede callado hermanos gloria a Dios gracias jesús aleluya aleluya amén gracias jesús jesús 80 71 simla tal vez por dice viene de otra raíz 55 66 mediante la idea de una cubierta dando por sentada la forma del objeto debajo vestido manto paño ropa sábana velo vestido vestidura vestir aleluya primera de corintios gracias hermano primera de corintios 9 desde el 11 quien tiene primera de corintios 9 desde el 11 amén me lo lee hermano vení por favor si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material si otros participan de este derecho sobre vosotros cuanto más nosotros pero no hemos usado usado de este derecho sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de cristo esta es la frase lo soportamos todo en silencio callamos esta es la frase que usa Pablo pero quiero llevarlo al antiguo testamento para que vean aleluya bendito sea señor quiero darle primero la historia de noel quiero que vayamos a génesis 9 aleluya voy a borrar esto hermano ya lo contaron sí voy a empezar a poner génesis 9 ¿verdad? génesis 9 aleluya no se pierdan la terapia gloria a Dios que no caiga no caiga la predica amén vamos a leer 9 17 aleluya quiero darle esta enseñanza y si me alcanza le doy la otra pero me parece mucho más interesante o más importante esta para que la analicemos esta es la vida de José digo de Noé ¿se acuerda? amén ¿se acuerda que le pasó a Noé después de que después de que bajaron las aguas después de que ya hicimos estas preguntas ¿se acuerda? amén ¿a dónde se fueron las aguas Víctor? se congelaron y se regresaron a los abismos aleluya dijiste 17 o 16 9 9 17 sí desde el 17 no desde el 11 no, no, no perdón desde el 17 es que tengo apuntado este bien 2 entonces ¿qué pasó con las aguas Víctor? se congelaron y regresaron al a los abismos que al abismo que ¿qué le pasó a la tierra después de que fue hinchada con agua? se separaron los continentes amén ok, vamos a leer Génesis 9 17 ¿quién lo tiene? amén aleluya léame hermano Meni dijo pues Dios a Noé esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra amén y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem ¿qué significa la palabra Sem? después de que salieron del arca después de que la sierra se secó ¿qué significa Sem? ¿qué les regaló el Señor y qué les enseñó el Señor? a Noé Sam Jafet ¿y cómo se llama el otro? Jafet ¿qué les regaló? el nombre ¿qué les enseñó? el nombre ¿qué les ministró? el nombre eso fue eso fue lo que le regaló Dios a Noé desde el principio pero el primero que salió o los primeros que salieron o sea Dios le iba mostrando a Noé cómo lo iba a ministrar a través de el nombre la palabra ser significa el nombre o nombre ¿lo tiene? Aleluya Regrésate Alexa y lo ponle el nombre que sigue Cam ¿qué significa Cam? pon atención ahí Víctor ¿qué significa? vea la numeración hermana Laura 25-26 porque significa caliente los descendientes de Cam fueron los que habitaron el África Víctor ¿lo tienes? ¡Alto! vea la numeración hermana Laura 25-26 ¿qué significa? Amén Lula Dice Cam Sí Cálido Sí del hábitat tropical Sí Un hijo de Noé Ok También como patrón Sí O su país Aleluya ¿se indica caliente o no? Amén Viene otra numeración Una raíz donde significa caliente Sí Caliente Sí Abrigado Amén Caliente Ok Entonces Cam significa caliente Primero le dio el nombre y luego le dijo hacia dónde iba a dirigir las poblaciones Aleluya Le mostró al Señor hacia dónde iban a empezar a distribuirse Amén ¿Lo tiene? Amén Ahora ¿qué significa el siguiente nombre Alexa? Aleluya Gloria a Dios Quiero avanzar rápido y no, no, no puedo Aleluya Japé Japé Sí ¿qué significa? Expansión Pero no viene ahí ¿verdad que no? 3315 hermana Laura El Señor les mostró que el nombre y luego les mostró una de las naturalezas del nombre la parte caliente Aleluya Amén Sí Aleluya Sí Pero también les mostró a través del nombre de sus hijos que los iba a expandir que los iba a derramar que los iba a poner o que iban a llenar el globo terráqueo Amén Gloria a Dios Y ese 2315 Expansión Ahí está Con eso basta y sobra ¿qué más? Es todo Amén Ok fíjese bien el nombre El nombre La naturaleza caliente Aleluya Sí Y los iba a expandir los iba a regar a diseminar por toda la fase del planeta Ellos iban a ser los que iban a poblar el planeta porque ya todo había desaparecido Ahora eso es lo de menos Quiero que quiero que me platique ¿qué pasó después de que bajaron del arca? Víctor ¿qué pasó? Bajaron del arca y luego levantó un altar y luego hizo un sacrificio hizo un sacrificio y luego Dios puso un arco y Noé sembró una una viña una viña ¿qué es una viña Víctor? ¿de uvas? Sí sembró árboles de uvas Amén ¿era justo o no? Quería personas adentrar Era una persona justa ¿sí o no Víctor? Sí ¿sabía Noé que las uvas se iban a fermentar? No Si le hubiera salido no se hubiera emborrachado Pero se comió las uvas sin saber que estaban fermentadas Él no conocía la fermentación o no conocía el vino Y más pobre ahorita que te enteras lo que le pasa Santo Lo que le pasa a muchos hombres Se emborrachó ¿Y estaba qué? Desnudo ¿Desnudo? ¿En dónde estaba desnudo? En su tienda No En su casa En su casa En su tienda En su tienda En su tienda No Se emborrachó Después de que se emborrachó y estaba desnudo ¿Qué estamos platicando? Perdón De cubrir De cubrir Cubrir todo con Silencio Silencio Entonces Cuando Noé se emborrachó ¿Quién llegó a la tienda? Su hijo Su hijo Su hijo Su hijo ¿Por qué lo maldijo? ¿Por qué lo maldijo hermano? Ven Gracias ¿Por qué lo maldijo? ¿Por qué lo vio desnudo? Porque lo anduvo ¿Por qué no lo cubrió? Porque no lo cubrió Porque lo divulgó A sus hermanos ¿Por qué lo maldijo? ¿Era tan grave No fue el delito ese? Sí ¿Qué pasó? ¿Por qué dice que La palabra que lo conoció Y conocer En la palabra Eso significa Tener contacto Sexual Santo Bendito Jesús Vino con sus hermanos Y burlándose Riendose Exhibiendo a su padre Al que le debía la vida Por haberlo Criado O hecho Pero le debía la vida Porque lo salvó De la muerte De la muerte Le debía respeto Amor Sujeción Amén Santo En lugar de haberlo Cubierto Hizo exactamente El ejemplo Que pusimos Con mi hermanita Silvia Y un servidor Fue con los hermanos Y burlándose Y burlándose Mi mamá Ella va a llorar Mi mamá ¿Cómo está? Ya me vieron Está borracho No saben ni cómo se llama Está dormido ahí Tirado Ya le hablé Y aparte de hablarle Ahí dice Y vio Esa palabra vio También en hebreo Significa muchas cosas Esposa Cuando el Señor Abrió los abismos De las cataratas de abajo ¿Qué salió De los abismos? Salieron espíritus Malvados Dos De Más 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 depravados Que Estaban en el De los diablos Pervertidos De homosexualismo De homosexualismo Y aquí tenemos El tema de la gente ¿Maldijo a su hijo? Sí Mentira ¿Quién? Este No El ¿No es maldijo a su hijo? No No, maldijo al ¿A quién maldijo? Al Al hijo Al nieto ¿Qué dice En éxodo 25? ¿Qué dice? Y yo castigaré La maldad De los padres Sobre los hijos Sobre la primera Segunda Y tercera Y cuarta Generación ¿O no dice ahí? ¿Cómo se llamaba El hijo Que maldijo O a la persona Que maldijo Noé ¿Cómo Víctor? Canal Cam Cam No Canan Cam era el hijo De Noé Canan Era el nieto De Noé Padre Canan Amén Y Cam Padre Canan Canan Sí, Canan Sí, Canan Aleluya Quiero llevarlos hasta ahí ¿Verdad que está interesante La enseñanza o no? Sí Aleluya ¿A dónde quería llevar Dios a su pueblo? A Canan ¿Qué le pidió Dios a su pueblo que hicieran antes de entrar a Canan o entrando a Canan? Que mataran a todos Que mataran a todos Que mataran a todos Que no dejaran a uno solo vivo ¿Por qué? Por esa maldición Por la maldición Porque estaban tan corrompidos que la misma tierra vomitaba a sus habitantes hermanos La sangre de Cristo ¿No entiende? Amén ¿Entiende el principio de no cubrir a su líder? Amén ¿Entiende el principio de desnudar a su hermano? ¿Entiende el principio de no cubrir a nadie de la congregación que se llame su hermano que tenga la sangre del cordero? ¡Ah! ¿Entiende eso? Amén, amén ¿Si lo entienden? ¡Santo! ¡Ven! ¡Ay, carajo! ¡El mito que le haba! Hermano, el día de hoy es el día ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! El día de hoy hermanos es uno de los días más importantes de su vida Porque hoy tienen que empezar a cubrir y arrepentirse de la desnudez que usted ha dejado Y ha hecho con cualquiera de sus hermanos y con cualquiera de sus líderes El día de hoy el día de hoy tenemos que apropiarnos de esta cobertura y de este manto simla y empezar a cubrir Y arrepentirnos por haber desnudado nuestros líderes Por haber mostrado la desnudez con nuestro hijo hermano Bendito 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 bend ¡Aleluya! Vamos a continuar, hermano. Pero el día de hoy es importante, hermano, que esto caiga y entre en su conciencia. Y se tome un minuto. Llevo mil minutos pocos para acordarse de todo lo que su boca ha hecho para desnudar a su hermano. Y pidamos perdón. Porque eso, eso está delante de Dios todavía fresco. ¡Ay, Padre! ¿Cómo está el genesis mío? ¡Aleluya! Vamos a seguir leyendo. Estos son los tres hijos de Noé. Y de ellos, hoy era toda la tierra. Y comenzó a labrar la tierra y plantó una viña y bebió el vino y se embriagó. Y estaba descubierto. Y en medio de su tienda, Cam, Padre de Canab, vio la violencia de su padre y dijo a sus hermanos con estas palabras. A ver si te la sé. A ver, hermano, ahora busquen las 72. No sé. Es una palabra... Es una palabra... 72. No sé, no sé. Sube en el canto. Es... Sígueme subiendo. A ver si lo encuentro. Aleluya. es como como haberse complacido con lo que estaba viendo como haberse desleitado con lo que estaba viendo se gozó de ver a su padre manifestó a ver si tiene como complacencia aparecer aprobar, atender buscar considerar contemplar dejar descubrir la palabra contemplar contemplar es una palabra de agrado hermano no está molesto por lo que está viendo está de meditarnos por lo que está bien venga satélite explorar gozar ahí está gustar maravillarse aleluya aleluya y me dio a vivir y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda y tan padre envió la desnudad de su padre y dijo a sus hermanos a la parte de afuera esto es lo que nosotros tenemos que hacer entonces ser tomaron la ropa y la pusieron a sus espaldas y caminaron en el revés hacia atrás aleluya aleluya Aleluya, ya es tarde hermanos, vamos a buscar, lo único que le puedo decir hermano es que cuando tenga oportunidad venga delante del Señor y pide al Señor que ponga su candelero sobre cada una de las veces que usted ha desnudado a su líder, a su hermano, para que nos podamos arrepentir, para que podamos pedir perdón y para que el Señor no mire nuestra vez a Dios y ponga un manto de sangre sobre nosotros, una cobertura de su sangre una cobertura de perdón de misericordia Amén 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 Amén